Sam, Tania y Carla en BiblioHertz, por la frecuencia del 16-70 de amplitud modulada. BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy contentos de estar con ustedes en este programa favorito que es BiblioHertz. Recuerden que pasa este programa todos los martes y hay muchos programas que hay por ahí para los que se hayan perdido para que les den un vistazo. Y les recordamos que este es su programa que pasa a través del 16-70M de Radio Anahuac en radio.anahuac.mx y en el Facebook Live de BiblioHertz, en el Facebook arroba BiblioHertz Oficial. Así que saludo aquí a Tania y a Carla, contenta de que estén con nosotras. Yo contenta de estar con ustedes, así que ¿cómo están chicas el día de hoy? Hola Sam, pues estamos igual muy contentas de estar aquí un programa más con todos ustedes, con nuestros radioescuchas, con todos los que nos ven en el Facebook Live. Y bueno, como siempre queremos aprovechar para darle un agradecimiento especial a Radio Anahuac por el espacio. Y por supuesto, aquí en contra de esa cabina a David Magallón y a Daniel, que siempre nos apoyan mucho con esta parte técnica. También al maestro Ricardo Zamora y a nuestra jefa Angélica Luna, pues por supuesto por el apoyo que nos dan para estar aquí en el programa con todos ustedes. Y también un agradecimiento especial a nuestra querida productora Nancy Medellín. Muchísimas gracias a todos ustedes por nuestro apoyo y pues bueno, no me queda más que saludar a Tania. Hola, ¿cómo estás tan? Muchas gracias, estoy contenta de estar un martes más con ustedes, disfrutando ya de este calorcito de primavera. Y pues bueno, ya retomando un poquito el tema, hoy tenemos un programa que nos va a remontar un poquito a la antigüedad de nuestras culturas. Y que sobre todo a lo que sucedió en la historia militar mesoamericana y pues bueno, sabemos que la historia de la guerra en Mesoamérica es larga y muy compleja. El moesacro que varía en el tiempo y según los diferentes tipos de organización política, lo que aumenta su complejidad y dificultad de comprenderla. Bueno, y se trata de un fenómeno complejo, ¿no? Variable y en permanente transformación que no puede interpretarse a partir de un monumento o un sitio o una fuente aislados, ¿no? No hay ni puede haber una clave única que nos permita entender la enorme complejidad de la guerra y sus métodos en Mesoamérica. Pero bueno, Isam, ¿qué sección traemos? ¿Con qué vamos a empezar? Platícanos un poquito más de qué se va a tratar el programa de hoy. Claro que sí, pues como bien lo ha platicado Tania, vamos a hablar en esta sección de talentos al descubierto de lo que es la historia militar en México. Y a lo mejor algunos desconocemos, no es algo que vemos tan común, pero la verdad es que es necesario viviendo aquí conocer esas raíces. Y como bien por ahí hemos investigado y los que conocen del tema, el maestro Carlos Lepe Pineda, exdirector de la Facultad de Humanidades, decía que la guerra fue aquel fenómeno que delimitó y configuró las sociedades mesoamericanas. Entonces, también tendremos a un gran experto en este tema y nos va a platicar acerca de estos acontecimientos y sobre todo lo relaciona presentándonos el libro que ha publicado acerca de estos sucesos. Nuestro invitado ha sido ya parte de VideoHeart, es el doctor Marco Antonio Cerbero Obregón, él es profesor e investigador y vamos a leer a más detalle de su semblanza y estaremos platicando durante el programa de su libro que ha publicado, que en unos momentos revelaremos el título. Los que ya vieron por ahí en Facebook la postal ya lo sabrán, pero practiquemos primero de la semblanza para conocer a este gran invitado y autor. Claro que sí, pues como Sam ya lo mencionó, vamos a platicar un poco de la semblanza de nuestro invitado especial de hoy y bueno, que justamente ya lo hemos tenido en el programa, pues queremos compartirles un poco para que recuerden qué es lo que ha hecho, su trayectoria y también para quienes no lo conocen, para que aprendan un poquito de lo que ha hecho. Él es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, es maestro en Arqueología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en la misma especialidad por el Instituto Catanal de Arqueología Clásica y la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Y bueno, tan, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de lo que ha hecho este invitado? Claro que sí, Carla, él tiene una semblanza impresionante y bueno, es autor de los libros Breva Historia de los Aztecas, El Armamento entre los Mexicas, y Guerreros Aztecas, entre otros artículos en revistas especializadas y proyectos editoriales que bueno, no tienen un fin, ¿no? También es coordinador general de investigación en humanidades de aquí, nuestra Universidad Anáhuac, México, e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de esta misma institución. Entonces, doctor, los saludamos, mucho gusto, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Pues nuevamente les agradezco la invitación, el espacio de BiblioHerds, que además yo también soy su seguidor ahí en redes sociales, ¿verdad? Y obviamente también soy un fanático de los libros, como alguna vez lo comentamos. Entonces, pues, pues les agradezco nuevamente el que me brinden este espacio para poder presentar este nuevo libro y bueno, pues a sus órdenes. Claro que sí, pues, la verdad, muy contentas de que esté otra vez aquí en el programa. Para los que se lo perdieron, más adelante les daremos los detalles en qué programa estuvo con nosotros anteriormente el doctor. Pero mientras plasiquemos un poco acerca de toda esta experiencia, antes de entrar de lleno con la publicación del libro que acabamos de mencionar, que compartirá para todos los que nos escuchan por qué es importante la arqueología, la historia y las culturas mesoamericanas, qué importancia nos puede dar justo este desarrollo histórico y conocer tanto los temas como los sucesos en este ámbito. Claro, pues, tiene muchas aristas de análisis, ¿verdad? Muchas aristas que sí quisiera verlo más allá de la clásica frase de la historia, ¿no? De que si no conoces tu pasado lo puedes repetir y demás. En el fondo, pues, hay cierta razón en ello, pero involucra desde mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, a aquellos que les interesa el tema del arte, de la historia del arte, tiene que ver también con temas de patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, que obviamente es parte de todos los mexicanos. Pensemos también que todos estos restos materiales no se van a volver a repetir, o aunque haya restauraciones, conservaciones, lo que sea, hay que siempre investigarlos, conocerlos, porque no se va a volver a repetir el contexto mesoamericano, como en realidad la mayoría de los contextos históricos que vemos en el mundo, pues son realmente irrepetibles en ese sentido, ¿no? Ahí sería contradecir esta visión que siempre se plantea. Entonces, la importancia del conocimiento de los pueblos mesoamericanos también nos brinda, en cierto sentido, una identidad que es necesario conocer, entender, precisamente para evitar incluso, a veces, hasta usos políticos malentendidos de esta información, ¿no? Como lo vimos precisamente el año pasado, con todos estos enfrentamientos malentendidos de lo que era la conquista de México y demás. Entonces, efectivamente, la mejor herramienta para efectos, ¿verdad?, es poder introducirse y conocer estas sociedades de las que además somos herederos, ¿no? Todavía hoy en día, y no necesariamente solamente los grupos indígenas actuales, sino en realidad todos los mexicanos seguimos siendo herederos de todo ello, lo vivimos, pues, todos los días, ¿no? En el fondo, sin saber, como en algún momento lo había yo comentado, es la lengua náhuatl, por ejemplo, lengua no es un dialecto, sino lengua, que la hablamos todos los días, ¿no? Sin darnos cuenta simplemente el nombre de nuestra universidad, ¿no? Universidad Náhuatl, ahí está presente, el náhuatl, y es prácticamente el segundo idioma de alguna forma más hablado en México. Entonces, desde ahí partimos y tenemos una suerte de obligación de conocer esto, ¿no?, para con nosotros y un poco para informar también al mundo de ello, ¿no? Así es. Claro que sí, pues, como lo menciona justamente la importancia de esta información tan valiosa, tan invaluable, que, pues, necesitamos tener presente justamente porque es un estudio que no es simplemente de una época en concreto, ¿no? Lo podemos seguir desarrollando a lo largo del tiempo, y, pues, justamente nosotras quisiéramos retomar un poquito una de las personalidades que justamente ha trabajado esta temática, y justamente es John Keegan, que él fue historiador británico, y, bueno, publicó en 1976 su obra El rostro de la batalla, donde justamente hizo un análisis histórico que, pues, posteriormente dará pie a lo que, pues, conocemos como la moderna historia militar, ¿no? Y justamente como muchos historiadores y antropólogos siguen estos pasos, quisiéramos saber si usted, doctor, puede ser que a lo mejor haya tenido un referente en John Keegan o en algún otro historiador y antropólogo para justamente sus investigaciones, que de esta manera, pues, diera paso a plasmar su interés sobre la historia militar mesoamericana en su libro. ¿Es posible que haya habido alguna influencia o que haya sido justamente un referente para usted? Sí, efectivamente, Carla. Realmente, el desarrollo de este libro, como también se plantea en parte del análisis que se hace, pues, fueron cerca de 20 años de investigación para poder sistematizar lo que se plasma en esta obra, ya que, como bien comentas, John Keegan, que se considera uno de los padres, digamos, de la moderna historia militar, fue un investigador que, como su nombre dice en la obra que él desarrolla, le quiso dar rostro a estas manifestaciones que incluso hoy en día siguen lamentablemente presentes en el mundo, que es el de los conflictos armados, en el entendido de que es un, como lo hemos establecido en otros casos, es un fenómeno muy complejo en el que evidentemente lo más lamentable es la pérdida de vidas. Pero eso incluye también, no solamente de los soldados, los guerreros, en el caso prehispánico, ¿verdad?, sino se involucra a la sociedad. Entonces, John Keegan, que él realmente no era militar, sino era historiador, pero quería enseñar a sus alumnos quienes sí iban a ser militares, en este caso, jóvenes cadetes en Gran Bretaña y que iban a tener la mala experiencia, diríamos, de estar efectivamente en un conflicto armado, pues quería enseñarles qué era eso desde la perspectiva de las ciencias humanas, de la historia, cómo no solamente esta actividad bélica, como dije, involucra a los que llamamos combatientes, al soldado, sino también a lo que ahora se le llama los civiles, que realmente el término correcto sería los no combatientes, desde niños, mujeres, ancianos, impedidos, toda la gente que se supondría que no participan de la guerra. Entonces, el conflicto armado tiene mucho impacto en la sociedad y entonces Keegan trataba de entenderlo. Entonces, desde esa perspectiva, lo aplicó a los contextos, por supuesto, de las guerras europeas, ¿verdad?, dándole el rostro a ese soldado que vivía el conflicto armado, no solamente el político que está tras bambalinas y ya, sino realmente el que está viviendo el campo de batalla, el hambre, la herida, el estallamiento de una granada, todo ello. Entonces, la pregunta que en aquel entonces me hice, les digo, hace ya más de 20 años, era darle un rostro a las batallas peromesoamericanas, ya que normalmente en el caso prehispánico siempre se le da velado con esta situación más de la corrupción, de la religión, de la guerra, y todo parece como muy idílico y nunca se ha aterrizado a que este fenómeno también impactó en las sociedades, porque los mesoamericanos también eran personas como nosotros, ¿no? Había niños, había mujeres, había gente que sufría las batallas, entonces era necesario entender esto. Los autores como Keegan, que después generaron escuela en otros colegas europeos y demás, pues digamos que esa escuela llega a México a través de todos estos trabajos, ¿no? Entonces, sí, claro, ha sido una inspiración de cómo entender ese fenómeno a través de las fuentes más locales, y darle un rostro a esos guerreros que han quedado solamente en el plano de los dioses y cosas por el estilo, ¿no? Así es. Así es, doctor, y como usted lo menciona, es, bueno, hablar de estos fenómenos bélicos no es algo sencillo, ¿no? Bueno, para nada. Y sobre todo hay mucha investigación detrás, ¿no? Es sorprendente cómo se unen las piezas para ir formando la historia y, bueno, también nos muestra todas las implicaciones de quienes participan en ellos, ¿no? Como usted lo comenta, no solo ver el lado de los reyes, los líderes, los estrategas, los políticos, sino también ver este otro lado, ¿no? Los soldados y hasta los no combatientes, como usted lo menciona, mujeres, niños, hombres que se quedan ahí cuidando a los demás, y, bueno, todo lo que pasa en el entorno a estos sucesos, ¿no? Bueno, para ello era necesario que nosotros, precisamente, en el ámbito de México prehispánico, como usted lo comenta, se contaran estas historias para, pues, así poder darle un rostro a todos aquellos grupos indígenas que participaron en estas innumerables contiendas bélicas, ¿no? En la antigua Mesoamérica. Así que, doctor, con todo y con este fascinante y complejo tema, ¿cómo fue el investigar y conseguir todos estos datos, el proceso de redacción, también, bueno, la evaluación de información para llevar a cabo la realización de este libro? Sí, efectivamente, Tania, pues, llevó mucho tiempo, porque además, como van a ver, como quien nos escucha y nos ve en las redes, pues, el tema es extenso, no solamente trata de temas, digamos, de la conquista o de la época más conocida, que es el postclásico tardío en el mundo mexica, que, digamos, es lo más emblemático, el más conocido, sino en realidad la evolución que va desde lo que llamamos el periodo preclásico, la época almeca, etcétera, y que evidentemente, conforme más atrás nos vamos, las fontes de investigación son más limitadas, ¿no? No es que podamos usar a un Bernal o a Hernán Cortés para hablar de lo que pasaba en el mundo almeca, ¿verdad? O, por ejemplo, esta ciudad tan emblemática que todos conocemos a nivel hasta turístico, ¿verdad? Y todo uno de ahí se va a las quesadillas, o sea, Teotihuacan, ¿verdad? Pues, también tenía esta actividad de la guerra. Entonces, costó trabajo, costó trabajo, sobre todo por un punto de vista importante. Primero, como finalmente, aunque somos académicos, somos investigadores, pero el conocer los conceptos y definiciones militares, lo que es un pertrecho, una tropa, un armamento y todo esto de la jerga militar, pues, ha costado trabajo, ¿no? Es decir, esto lo manejan efectivamente los militares, pero no los civiles. Y sobre todo esto, aplicarlo al escenario mesoamericano también ha costado mucho trabajo. Yo recuerdo que en aquel entonces, precisamente, muy al principio, cuando hice la tesis de licenciatura, tenía yo que empezar a leer este tipo de aspectos para aplicarlo a Mesoamérica, pero veía que la mayoría de los casos, claro, se aplicaban a las legiones romanas, a los soplitas, griegos y demás, pero aquí en Mesoamérica era un tanto desconocido. Sí fue muy necesario acercarme a investigadores, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? A curadores como de la Real Armería de Inglaterra para que más o menos me pudieran informar en ese entonces, ¿verdad? De cómo era. También, integrar nuevas metodologías de investigación, esto es muy importante, por ejemplo, la arqueología experimental que hasta ese momento, ¿no? Hablo por ahí de 1998, por eso les digo que ya lleva, como dicen, ya llovió, ya lleva su tiempo. El preguntarse cómo era el armamento azteca, mexica, cómo se usaba las capacidades de lesión, todo quedaba siempre en la elucubración, ¿no? Porque las fuentes hispanas decían que si el macuauti cortaba cabezas de caballo y decíamos, bueno, pues, en lugar del yo creo, ¿no? Yo creo que pasaba esto, yo creo que pasaba el otro, y vamos a probarlo, ¿no? Pero claro, con una experiencia académica. Entonces, me tuve que acercar, por ejemplo, con paleobotánicos, gente experta en el estudio de plantas antiguas para saber qué tipo de maderas usaban. No sabíamos, por ejemplo, cómo se pegaban las navajas en esas armas, ¿no? Entonces decían, no, era a presión, decían, no, es que eran amarrados, y otra vez la elucubración. Entonces, en algunas fuentes, porque es donde entra la multidisciplina e interdisciplina, pude encontrar información, por ejemplo, que se usaba el sinacampuícatl, que era un tipo de, una palabra en náhuatl que hacía referencia a una resina. Nuevamente tuve que acercarme a los paleobotánicos para decir, ¿y qué es eso del sinacampuícatl? Bueno, me dijeron que era una resina de huizache, mezquite, o un tipo de planta que se llama colorín. Bueno, ahora ve y busca esas resinas en el mercado, aquí era el mercado, ¿verdad? Y ya me entregaron unas resinas y había que probar cómo se pegaba. En fin, todo esto derivó en una primera experimentación del macuabuquil y ahora viene lo bueno, ¿verdad? Que es probar el arma. Claro que vienen también los factores éticos de la investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve que ir a un mercado a conseguir una pata de cero, literal, y agarrarla a golpes con el macuabuquil para confirmar las capacidades de lesión del arma. Pero claro, esto se acabó publicando en un artículo en la armería de Inglaterra, pero que forma parte del gran bagaje de investigación que viene a ser sistematizado en esta obra, ¿no? Entender si había fortalezas, si había tropas, si había planteamientos tácticos y todos los conceptos que les comento que eran usados en Europa, pero aquí se veía solamente como indígenas con palos, bárbaros, que no tenían mayor tipo de estructura militar y que además todo estaba, como les digo, empantanado en un universo simbólico, cósmico, donde todo era una guerra dedicada a capturar prisioneros para alimentar al sol que se oiga así como demasiado romántico e idealizado, pero nadie te decía, bueno, y el número de tropas, caídas, los muertos, la gente que sufrió esto, etcétera, ¿dónde quedan? No, pues, todo era para los dioses, entonces ya le dejas un ámbito así como muy idealizado. Entonces, sí, tuve que recurrir a la metodología y al conocimiento de otras sociedades, que además me gusta mucho también, Egipto, Grecia, Roma, al fin, pero sobre todo para entender cómo se hacía, no es comparar o preparar, como lo han visto, que es muy occidental, sino entender los modelos y metodologías de investigación, incluyendo la arqueología experimental, y bueno, pasaron muchos años que he ido alimentándome de todo ello y aterrizándolo a los diversos contextos. Y bueno, ya para cerrar el comentario, como les he dicho, el problema está en que no es lo mismo estudiar Teotihuacan, que no tenemos fuentes literarias, no tenemos un Bernal Díaz que te diga cómo peleaban los teotihuacanos porque ni siquiera los conocieron, ¿verdad? Entonces, hay que adentrarse, hay más en la arqueología, ¿no? La información iconográfica, por ejemplo, la representación de los guerreros en la pintura mural, en las figurillas, cómo se ataviaban estos guerreros con un van armados y después desarrollar la idea de la guerra teotihuacana. En el caso del occidente, por ejemplo, también es muy interesante porque siempre nos han vendido la idea de que el guerrero Águila y Jaguar, ¿no? Este tipo de guerreros tan emblemáticos, pues era todo Mesoamérica y no es así. En el occidente, ¿no? Allá por la zona de Polima, Michoacán, había otro tipo de expresión de conflicto bélico, otro nivel de organización social y por lo tanto ejércitos más sencillos. En fin, entonces cada una de estas sociedades, como se plantea en el libro, tiene sus matices regionales, pero al mismo tiempo hay ciertas cuestiones que comparten, ¿no? Que es algo muy típicamente mesoamericano. Y al final lo interesante es que todo esto va a repercutir para el posclásico tardío, sobre todo en los tiempos de la conquista, que ya hablé de ello, ¿verdad? En el otro programa que me hicieron favor de invitar. Todo esto va a repercutir ya en las sociedades mexicas, que son las más conocidas. Entonces, como pueden ver, involucra biólogos, zoologos, arqueología experimental, estudios de pintura moral e iconografía, interpretación de modelos de análisis militar, es decir, son muchos los aspectos que a la hora de sentarse a redactar efectivamente pues vienen a generar este análisis, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctora. Así como lo menciona la importancia de este carácter multidisciplinario, ¿no? Que tiene este tipo de investigación, creo que es fascinante cómo sí podemos darle un enfoque 360, para que cualquier temática que estemos investigando quede realmente confirmada, que sea con datos que se han recabado y que sean pues sí justamente confirmados y que sean verídicos para cada disciplina que está involucrada. Y bueno, pues antes de continuar con nuestro maravilloso programa, pues quisiéramos comentarles algunas otras cosas que podemos compartirles de nuestro invitado de hoy. El doctor Marco pues ha estado anteriormente en el programa como ya hemos mencionado y justamente nos habló del aniversario de la caída de Tenochtitlán. Así que si al momento esto les está llamando la atención, si les está gustando lo que nos está compartiendo el doctor y quieren conocer mucho más de las civilizaciones antiguas como los aztecas, mayas y en este caso sobre la capital de los mexicas que fue México-Tenochtitlán, pues los invitamos a revivir este programa que también tuvo lugar un 29, pero de junio del 2021 y pues este programa lo van a encontrar en Spotify, en los videos de Facebook o en YouTube, además de, claro, invitarlos a leer los libros publicados por el doctor. Y bueno, eso es sin más por el momento pues para poder irnos a un corte. Pues ahora sí, ya llegó el momento de revelar el título del libro, ya estuvimos hablando en torno a qué gira, qué es lo que podemos comentar de él, ya los invitamos a ver el programa anterior que tuvimos con el doctor, así que libros entre plumas y obsidianas, la historia militar de la antigua Mesoamérica y hemos platicado y nos ha compartido el doctor todo lo relacionado a esta investigación que él mismo nos ha dicho y ha compartido que desde más de 20 años buscar esta información no es nada sencillo, hay bastante información, datos que había que comprobar, la parte multidisciplinaria, así que, ¿cómo ha hecho, doctor, para concretar un libro con tanta información? 20 años es muchísimo tiempo, ¿cómo con tanta información ha logrado recabar estos datos y que sea la información más relevante y lo lleve con un hilo conductor para dar una secuencia, ¿no? ¿Cómo ha sido este reto de sintetizar toda esta investigación de 20 años en un libro que realmente si lo vemos no es un libro tan extenso de 800 páginas, pero recopila lo más importante, ¿cómo fue este reto de decidir qué sí valía la pena, qué había que probar y qué era lo importante que contar en el libro? Sí, efectivamente, como dice Samantha, pues bueno, la redacción por sí misma me llevó dos o tres años, pero la recopilación de la información fue de 20 años, ¿no? Claro, sumado a un poco a la experiencia que había yo tenido con publicaciones previas, como ya les digo, lo de la arqueología experimental, he publicado de forma, digamos, independiente algo sobre el occidente, algo sobre Teotihuacán, algunos avances, aunque me he enfocado, como saben, de parte de la gente que ubica un poco mi trabajo, pues me he dedicado más al mundo mexica y de alguna forma también a la conquista. Obviamente fue muy necesario, sustancial, y esto es muy importante decirlo, el apoyo de otros colegas, es decir, hay ya sea exalumnos míos o colegas que le han dedicado un tiempo importante a otras culturas con este tipo de metodologías similares en el que han extraído información valiosa y que obviamente yo incorporé también a la obra, ¿no? Es decir, sería prácticamente imposible y un absurdo decir que me he dedicado a todas las culturas y entonces, pues no, ¿verdad? Sino en realidad es, ok, parte de la investigación de cibonomía, claro, pero en realidad es la aportación de muchas otras investigaciones de expertos en el área maya, no sé, en la zona de Teotihuacan, efectivamente, hay algunas zonas que han quedado pendientes o están en proceso de investigación, ¿no? Por ejemplo, la zona de la Mixteca que se está empezando a avanzar algo, algunas zonas completamente vírgenes como es el estado de Guerrero, todo eso, obviamente, en el ámbito prehispánico, la costa del Golfo también ha sido muy dejada y bueno, entonces, digamos, ya he recopilado artículos, libros, conferencias, ponencias, en fin, a lo largo de estos años y parte de la investigación como sabe, incluye el estar al día constantemente, entonces, pues eso, a lo largo de estos años, pues se pone uno a ver en bibliotecas digitales, incluyendo la que me opinan ustedes, ¿no? Ya ven que luego las ando en el estándar y a ver si me ayudan con tal artículo para bajarlo y así, o a veces los colegas están en contacto enviando la información, está uno en lo que llamamos redes de investigación, para precisamente estar en contacto de lo nuevo que va saliendo y eso incluye algo muy importante que a veces los colegas de investigación no toman en cuenta, yo sí lo tomé en cuenta que es las tesis. Muchas veces le dicen, bueno, ¿para qué te titulas por tesis si nadie la va a leer? Bueno, yo sí las leo, ¿verdad? O ¿para qué te titulas por tesis si pues nada más es un trámite? Y no, por lo menos en este caso, sí he visto casos, muchos casos de que los avances de la investigación están precisamente en tesis de por grado, varias de las cuales he tenido la fortuna o de asesorar o dirigir donde voy viendo aportaciones importantes y entonces ha sido muy, muy, muy recomendable que además de, los libros publicados evidentemente o artículos científicos o de alta divulgación, la importancia de revisar las tesis de por grado que hayan hecho alguna aportación en el tema, ya sea en la UNAM, ya sea en el INA, etcétera, entonces también parte de la recopilación sobre todo muy al final en el proceso de esta investigación fue investigar qué había salido de nuevo sobre tesis de por grado sobre todo pero también de licenciatura de obviamente de disciplinas afines de antropólogos historiadores y ahí encontré una riqueza importante, ¿no? Este, por ejemplo, estudios de figurillas de guerreros en Teotihuacan sobre iconografía bélica en la zona maya, sobre epigrafía también bélica que aparece, les digo, en esas tesis y que fueron citadas como dentro de lo último, lo digo porque a veces es lamentable que esos trabajos no se publiquen como tal, pero el hecho de que estén, sirvieran como titulación para algún alumno y que ya pueda uno consultarlas en un repositorio, eso es publicado, eso está publicado finalmente, ¿no? a lo mejor no es una editorial pero está publicado, entonces hay trabajos importantes que han avanzado el tema de este tipo de investigaciones y bueno, entonces toda esa información la sistematicé, más mis opiniones, por supuesto, las discusiones que tengo sobre ello, los problemas metodológicos en los que se pudieron ocurrir o no, o al contrario, las aportaciones, y obviamente algo muy interesante que le puede funcionar a la gente al leer el libro, les digo es que estamos empezando a entender aspectos microregionales de la guerra, ¿no? Como lo que expliqué de la guerra, perdón, de los guerreros Águila y Jaguar en el que no necesariamente todos lo hacían así, no todos usaban las mismas armas, de repente se discute el tema algo muy curioso, interesante y discutible de lo de la antropofagia, ¿no? De que este aspecto era algo muy mesoamericano o así parece, después de haber estudiado como les dije, tropas y ejércitos persas, egipcios, tíberos, el tíberos, y en fin, un panorama general, me he dado cuenta que en el caso mesoamericano, comparado con esos otros ejércitos antiguos, el hecho de la de la antropofagia, ¿no? De incluso amedrentar a tu enemigo y después de ultimarlo en el campo de batalla, literalmente sí comérselo, porque eso hacían muchos pueblos mesoamericanos, lo hace algo muy mesoamericano, o sea, muy mesoamericano, comparado con otras sociedades, ¿no? Es interesante, a veces es fácil de digerir, ¿no? No porque se hablen nada más de antropofagia, no es fácil de digerir, pero son conceptos que se van analizando. Entonces, también involucré información del sacrificio humano, que es algo muy vinculado también a la actividad mesoamericana y particularmente bélica, estudios recientes de algunos colegas, muchos de ellos también además de colegas, compañeros y amigos, que me brindaron amablemente información, por ejemplo, de la antropofagia, de lo último que ha salido en la antropofagia, sus interpretaciones, algunas, a lo mejor no estaré completamente de acuerdo, pero forma parte de los avances de la investigación. Como les digo, también tuve contacto con expertos en Teotihuacan, en fin. Entonces, es un trabajo también en conjunto de los colegas que al final es evidente que al inicio del libro siempre están los agradecimientos. Entonces, como pueden ver, entra todo ello y también algo muy importante que se me estaba olvidando decir, que tuve también la fortuna de que la obra fuera prorrogada por el doctor Ross Hassig, quien es uno de los principales expertos en el tema, que claro, pues ha sido una de las inspiraciones más importantes para la obra, porque él generó un trabajo similar, pero en 1992, es decir, como también saben, una cosa es generar investigación científica atina en artículos específicos, pero cuando pasa suficientes años es necesaria una síntesis de análisis y sistematización de toda esa información que es lo que finalmente viene a ser este libro. Entonces, la obra de Hassig de 1992, él había hecho algo similar pero en el 92, obviamente no incorporó la arqueología experimental ni nada de esto, estudios de bioarqueología, o sea, de restos óseos con huellas de violencia en términos de los entierros. toda esa información fue la que se ha generado en estos últimos años, ¿no? Prácticamente lo que va del siglo XXI, parte del XX, que Hassig ya no había incorporado. Entonces, de ahí que la obra sistematiza esa información nueva en donde Hassig se había quedado. Entonces, al final le agradezco mucho al doctor Hassig, que por cierto le hicimos un homenaje el año pasado precisamente en función del temestre de la conquista y que, bueno, me hizo el favor de prologar la obra precisamente con un antecedente a que al final quienes hacemos investigación, como lo he dicho en otros foros, pues finalmente no empezamos de cero, en realidad nos paramos en los hombros de quienes nos anteceden y sobre de ello vamos generando más información, ¿no? Así es, Samantha, por ahí va la cosa. Perfecto, doctor, muchas gracias y pues sí, como lo menciona el recabar toda esta información no es cosa de uno solo, nos podemos apoyar precisamente como usted lo menciona de estas redes de investigación que son un paso más para poder llegar a todo esto que conforma el increíble libro que ahora nos viene a presentar, pero bueno, además de John Keegan que bueno, es el historiador británico, es importante mencionar también al historiador norteamericano Ross Haffey que ahorita ya mencionó que nos acaba de compartir y quien es considerado uno de los precursores de la historia militar mesoamericana y que bueno, aparece en el prólogo de su libro precisamente Entre plumas y obsidianas. ¿Qué relevancia tiene para usted, doctor, además de todo lo que ya nos compartió el historiador Ross Haffey y cómo es que llega a su prólogo y qué más influyó además de toda esta información que también abstraca un poquito de él, ¿en qué más influyó en el trabajo de Entre plumas y obsidianas? Sí, bueno, forma parte de esos 20 años también porque desde que yo era estudiante y esto es un dato que le sirve también a nuestros jóvenes alumnos, siempre pensamos que las redes de investigación y los contactos con investigadores ya un poco más hechos parten solamente cuando yo ya me titulé o ya tengo el doctorado entonces ya puedo estar en contacto con ellos pero en ese entonces pues dije, no, bueno, yo puedo estar en contacto con todos estos investigadores precisamente porque me hacía falta información. Les digo, hablo de 1998 para en aquel entonces lo que fue mi tesis de licenciatura y que terminó siendo también otro libro un tiempo después. Bueno, les cuento un poco las anécdotas. En ese momento cuando yo estaba en la escuela de antropología el doctor Carlos Brockman que ha sido otro de mis maestros actualmente un muy buen amigo y que también sigue aportando muchísima información al respecto él había hecho un artículo sobre la guerra entre los mayas y el armamento entonces yo me acerqué a él porque él en ese entonces era el coordinador de la traducía en la ENA le digo, yo quiero hacer una tesis de lo mismo pero para los mexicas no para los mayas y fue quien me dijo ya leíste bueno, me dijo ¿y cómo andas de inglés? pues hay más o menos pero bueno me mastico ¿no? este me dice bueno, pues tienes que leer a Ross Hassett ¿no? porque pues es la obra para ese entonces lo repito en 1998 era la obra como más importante ¿no? la de Aston Warfare entonces leí el texto de Ross Hassett un libro que la verdad era complicado conseguir pero bueno se tuvo que que pedir y en fin y bueno lo estuve leyendo y le escribí o sea investigué en internet su mail ya saben un chamaquillo ahí que estaba viendo cómo le hacía para entender las guerras mexicas le escribí a Hassett y le dije oiga pues estoy haciendo una tesis de esto he leído su libro y pues que me recomienda y de ahí empezó la amistad con él él fue el que me recomendó bueno ahí tengo los mails guardados ¿no? listas y listas de textos que me mandó dándome recomendaciones metodológicas teóricas y fue uno de los primeros que me dijo y bueno nunca has pensado del macuagut no les digo esta arma de navajas de occidad tan emblemática de Mesoamérica que ahora hasta en videojuegos respondo pero bueno el punto es que me decía ¿no te has preguntado cuántas de estas armas llevaban las aztecas en las campañas? si llevaban una eran varias eran sustituibles o cómo estaba la cosa si se ha hecho la experimentación entonces dije voy a hacer el experimento entonces viene la anécdota que les comenté hace un momento ¿no? todavía me acuerdo conmigo yo en el metro con mi macuagut ahí este con ¿cómo se llama? con periódico porque es un arma ¿no? experimental pero al final entonces llevaba yo con periódico para no cortarme y lastimar a alguien ¿no? ya tiene tiempo de ello y a lo largo de estos años he seguido en contacto con él me hizo el favor también de prologarme lo que originalmente fue esa tesis cuando viajé a España también tuve la fortuna ahí de conocer a otros colegas que también me fueron digamos capacitando en toda esta información fue cuando conocí también a otro autor que me ha inspirado mucho en ello a la fecha sigue siendo un buen amigo y colega que es el doctor Fernando Quezada y el doctor Francisco Gracia que ellos son historiadores militares allá en España dedicados a la antigüedad y que también aprendí muchísimo con ellos y entonces esta tesis que me ayudó Ros Hacic les digo a trabajarla terminó publicándose en los anejos de Gladius en el CECI bajo el nombre El Armamento entre las Mésicas obviamente lo adapté ya al libro y le dije oiga pues que cree que esa tesis finalmente acabó siendo el libro y ahí les va una anécdota más porque en aquel entonces cuando estaba haciendo esa tesis les digo toda esta información previa para lo que acabó siendo ahora este nuevo libro y las metodologías otro autor que me ayudó en ese entonces y a quien también le escribí fue Tom Richardson que era el curador de la Royal Army Council que para el contexto de la historia militar los británicos son como los precursores la vanguardia en el tema entonces un chamaquillo mexicano escribiéndole a este curador para ver qué información me daba de armas cómo se estudian las armas y demás me dio información que acabó colocándose en este tesis que luego fue el libro y curiosamente le mandé el libro y la tesis y me escribí diciendo ah o sea que si tomaste en serio lo que te digo pues y al final este libro y esta tesis la incorporaron en la biblioteca de la Royal Armour y yo no sé quién habrá consultado eso pero me da mucho gusto meterme a la biblioteca y salga eso como parte de ¿no? entonces como estamos viendo los investigadores no nada más nos apoyamos también de bibliografía fuentes primarias secundarias metodologías etcétera y también de otros colegas sino en este caso siempre es necesario la asesoría de otros colegas expertos que te ayuden a formarte a entender y ahora he tenido también la fortuna de que desde que llegué a México ya tiene tiempo en 2008 que regresé con todo este bagaje de información experiencia conocimiento de otros tipos de ejércitos y demás lo traté de aterrizar al caso mesoamericano una otra anécdota más para cerrar con las anécdotas uno de mis maestros Francisco Gracia que él es investigador de tiempo completo en la Universidad de Barcelona donde también estudié y entonces desde que llegué busqué clases que tuvieran que ver con guerra todo lo que era de materias de guerra de tropas y ejércitos me metía y ahí aprendía y tuve también la fortuna de que con el doctor Gracia dije bueno vamos a hacer un curso en la Fundación Clos en Barcelona sobre la guerra antigua entonces convoqué a un colega que también fue amigo mío fue maestro pero él dedicado a temas de guerra egipcia el doctor Gracia sobre temas de guerra mediterránea y según el niño tenía que dar la parte de Mesoamérica con lo poquito que sabía dimos el curso entre los tres obviamente el honor era mío compartir mesa con ellos pero la verdad es que era un plan con maña porque armamos el curso pero yo tomé el curso también entonces al final cuando hicimos una mesa entre los tres entonces la gente preguntaba ¿y cómo es las armas egipcias? entonces el de Egipto hablaba ¿cómo es las armas de las legiones? el doctor Gracia ahí se expandía y decía que los poplitas y que los falanges y me preguntaban ¿y cómo es la guerra prehispánica? no sabemos precisamente no sabemos nada entonces me di me di cuenta de que toda la información que ellos vertían sobre navegación armada ejércitos carros de guerra o sea todo lo que decían de otros ejércitos yo nada más decía de eso no sabemos nada tampoco entonces por eso cuando regresé a México pues me dediqué a investigar eso les digo eso en 2008 y así ha sido a lo largo de estos años pero me di cuenta que era necesario sistematizar ya toda esa información aunque ya habían salido artículos libros y cosas pero era necesario sistematizar eso y entonces terminó siendo el libro que vamos a ver entonces como pueden ver incluye anécdotas experiencia con otros profesores metodologías teoría entre otras cosas muy interesante muchas gracias doctor justamente que nos comparta todas estas anécdotas es lo que también hace rica la investigación no va uno solito sino que va también creando estos vínculos importantes justo para la vida académica para la vida profesional supongo que también muchos de ellos son grandes amigos suyos entonces también para la vida personal es bastante enriquecedor y bueno hablando también un poco de vamos la parte creativa también pues ya nos ha platicado un poco del contenido que muchos de nuestros radioescuchas a lo mejor no conocían algunos a lo mejor y sí y ya muy detalladamente pues quisiéramos saber cómo es que eligió el título de esta obra cuál fue la relevancia justamente de de las plumas y las obsidianas en este periodo para que usted pudiera desarrollar este título claro tiene que ver directamente con lo que decía John Keegan del rostro de la batalla al final uno como investigador puede leer muchos libros textos códices fuentes claro las fuentes literarias sobre todo la conquista pues cuando uno lee las batallas se sorprende mucho de lo que sucede y al final algo que también he trabajado por cierto que ayuda mucho a que el investigador maneje la parte de la imaginación obviamente una imaginación sustentada no nada más la imaginación porque sí pero al final así como Keegan él decía yo no soy militar pero me gustaría saber cómo es una batalla pues lo mismo después de haber leído investigado etcétera cómo sería cómo terminaría una batalla prehispánica sobre todo para aquellos que les gustan películas del tipo gladiador y señor de los anillos ya saben estas cosas de cómo Hollywood te pone las batallas y así terminan los cuerpos ahí regados y las armas y todo entonces un poco bajo la imaginación después de investigar como dices el área creativa sería dos de las grandes materias primas utilizadas en la época prehispánica con un alto valor simbólico y obviamente un alto valor de producción y de función y uso en Mesoamérica eran efectivamente las plumas y la obsidiana por un lado las plumas que se usaban prácticamente para todo como algunos otros colegas han comprobado y lo he dicho en otro momento pues se usaban cerca de 25 mil plumas solo para hacer un solo escudo ahora imaginen eso era el escudo falta todo el traje y eso solo de una persona entonces hablamos de un taller de producción inmensa de plumas que se usaba para todo y que además tenían valores simbólicos como dicen las abuelitas entre más emperifollado estuviera el individuo pues tenía un alto un alto mando entonces los grandes los grandes generales capitanes mesoamericanos iban muy vestidos de plumas por todo lo dicho y luego en el caso de la obsidiana que era multifuncional se usaba para todo la obsidiana y obviamente para la para la guerra quien dominaba las minas de obsidiana como ahora los ejércitos dominan el petróleo pues en este caso quien dominaba la obsidiana dominaba mesoamérica entonces yo siempre imaginé bueno a ver vamos a poner a 20 mil guerreros mexicas contra 20 mil guerreros tlaxcaltecas se dan ahí su agarrón y cómo terminaría un campo de batalla o sea te imaginarías cómo terminaría una serie de cuerpos inertes algunos heridos otros sufriendo tal pero llenos de plumas y de obsidianas ¿por qué? porque esas plumas estarían regadas y fragmentos de obsidiana regados por todo el campo de batalla entonces por eso al final parte del libro hace referencia a ello digamos el título es que este rostro de la batalla prehispánico finalmente quedaría dentro o entre plumas y obsidianas digamos así hasta poéticamente hablando así es la verdad es que qué maravilla que nos pueda compartir esto y a manera de también ver la parte que tiene como docente aquí en la universidad y con alumnos que tienen otros lados ¿cómo le ha servido esta investigación el publicar libros y qué le gustaría que sus mismos alumnos y que después se vuelven colegas aprendieran de todo este contexto ¿no? qué es lo que le gustaría dejar en ello y por qué es importante para ellos que tengan la experiencia de alguien como usted doctor bueno realmente primero la docencia es sustancial para la investigación está totalmente concatenado y finalmente somos parte de una enseñanza para los alumnos no nada más desde la perspectiva que es a lo que vive en el mundo desde la perspectiva académica científica metodológica y todo lo que ya les conté pero la parte de las anécdotas que les sirve también a los alumnos para saber que ellos pueden hacer su carrera profesional con es decir no se requiere ser el doctor para estar en contacto con grandes investigadores a ellos mismos se pueden ir moviendo por ejemplo saber que hay debe de haber un rigor científico académico y algo muy importante es de alguna forma poner un poquito el ejemplo de lo que es la investigación en este caso si a ellos les funciona es decir yo creo que a los alumnos les gusta que el profesor que enseña natación se meta a la alberca entonces qué mejor ejemplo que no solamente dar clases leyendo un libro de una forma hasta medio improvisada sino mantener al alumno al día con esta información siempre siempre es importante en la docencia no solamente hablar de Mesoamérica sino que es lo último que hay en función de lo que estoy investigando de estar ahora sí que metido en la alberca estar en contacto con los con los investigadores entonces es un círculo virtuoso en el que los alumnos ven que la investigación es sustancial finalmente sobre todo nuestros alumnos de los con grados también obviamente la licenciatura en historia y de las otras licenciaturas que tenemos aquí en la universidad en términos de las humanidades pues que implica muchas cosas en resumen lo más importante diría yo que hay que ir hacia adelante porque también hay retos esto es muy muy importante siempre les digo a mis alumnos en esa parte militar siempre les digo que no se dejen caer no se dejen cuánta gente deja su investigación sus estudios a medias por múltiples motivos entonces siempre les digo que hay que ser espartano que no hay que no hay que dejarse vencer y entonces dicen bueno y cómo le hizo pues bueno y empiezan las anécdotas empiezan las historias sobre todo esta productividad de investigación libros artículos conferencias que al final ayudan a que el alumno vea que hay que seguir adelante y les digo siempre les digo eso y siempre se acuerdan no es que usted me decía que fuera como espartano y no me dé por decir pues órale entonces así debe de ser y eso creo que sería la aportación de uno tratar de poner el ejemplo creo yo que no hay ya ven que manejamos mucho sobre el tema del liderazgo de la universidad y yo creo que líder no es el ni el que tiene más dinero el que tiene más empresas no líder es el que pone el ejemplo el que va por delante es una persona que al final pueda darle al alumno esta visión esta experiencia y que al final puedan avanzar en su investigación y en su carrera profesional es lo que yo creo que podría si algo le sirve de ejemplo o no pues que bueno adelante bienvenidos para efecto así es muchas gracias doctor por seguir compartiendo toda esta información de la experiencia como investigador también todavía tenemos unos minutitos entonces nos gustaría que bueno ya nos ha adelantado un poco esta parte de la siguiente pregunta pero justamente quisiéramos que nos comentara brevemente qué le diría a las personas que tienen la inquietud justamente por conocer estos temas de arqueología de historia de las culturas mesoamericanas qué es lo que debemos tener presente en la actualidad sobre estos sucesos y sobre todo porque somos mexicanos qué es lo importante de tener esto esto presente bueno es también muy importante ya ven que ahora circula una gran cantidad de información falsa en redes sociales ahora es no sé a ver es lamentable y no que de repente montan sus canales de youtube y todo esto los tuiteros y ahora ya son digamos la la opinión validada ¿no? el tuitero el youtuber que realmente lo que hacen es utilizar luego esta información la maquilan y la transforman de repente en esa información entonces yo recomendaría a la gente acercarse precisamente al material académico científico y sobre todo a ver tratamos los investigadores tratamos en la medida de lo posible y el ejemplo es este precisamente el espacio que amablemente me brindan de difundir la información para todo público es decir ya el investigador que se encuentra ahí en su cubículo escondido y no forma parte de la alta divulgación entonces yo recomiendo a la gente que se quiera acercar a esto que se acerque pero a la alta divulgación ahí sí lo digo también como coordinador de investigación de la universidad estamos promoviendo también esta idea de la alta divulgación que a veces los investigadores le tienen mucho miedo porque dicen yo nada más hago investigación pero mi papel no es divulgarla no sí es nuestro papel definitivamente qué es la alta divulgación la palabra clave es esta alta divulgación podemos hacer todos pero el concepto de alta es que esté sustentada que esté sustentada que tenga fundamentos que esté bien elaborada y bien hecha entonces de hecho ahora en este momento su programa de radio se está transformando en eso en alta divulgación ya que no debemos creer la información tan fácil como les digo de que circulen las redes y finalmente para eso son los libros los artículos científicos pero también los artículos en revistas de alta divulgación entonces resumen lo recomendable es leer leer investigar para eso están las bibliotecas ¿verdad? y es necesario acercarse a ellas a ustedes también que son las expertas de la biblioteca precisamente para saber qué información extraer y poder llegar a un nivel de objetividad ¿no? de la información que se obtiene uy vieran todas las discusiones que tuvimos el año pasado con lo de la conquista en foros conferencias en redes y tal entonces yo recomiendo acercarse a estas fuentes y a los investigadores o sea que sepan que los investigadores no somos artistas de Hollywood que hay que tener cita ahí hay que ver si vamos al contrario estamos para servirles para informar ahí por ejemplo yo bueno va a ser comercial pero tengo mis redes sociales precisamente de alta divulgación en este caso recomiendo las páginas del CEICA del Centro de Investigación en Cultura de la Autoridad de nuestra universidad donde difundimos conferencias ponencias publicaciones científicas de los temas nos pueden buscar también en los mails institucionales tengo por ahí mi página de Facebook con mi nombre también no la personal que ahí subo nada más mis guisos lo que a mí me gusta guisar pero eso no pero bueno todo lo que es la información académica la pueden buscar ahí y acercarse ¿no? dedicarla yo creo es acercarse a los investigadores para efectos y buscar la alta divulgación de la información científica perfecto doctor pues muchas gracias ya se nos está yendo un poquito el tiempo pero bueno ha sido una plática maravillosa y sin duda nos llevamos muchísimo conocimiento e inquietud también ¿no? sobre seguir aprendiendo y seguir conociendo este tema y bueno ya nos compartió sus redes sociales pero ¿qué viene nuevo? o bueno ¿habrá una conferencia o alguna presentación de su libro Entre plumas y obsidianas Historia Militar de la Antigua Mesoamérica que quisiera compartir antes ya de despedirnos de este programa? Sí bueno si viene una presentación con dos dos colegas bueno en realidad son es el 6 de abril 6 de abril a las 4 de la tarde a través de la página del Centro de Investigación y Culturas de la Antigüedad en Facebook en donde amablemente me va a acompañar bueno primero el director de investigación de aquí de la universidad el doctor José Pozón estará la doctora Raquel de la UNAM y el doctor Carlos Brockman a quien ya mencioné me van a hacer el favor de participar y la doctora María Eugenia Guzmán como parte de los moderadores entonces están todos invitados a esta presentación digamos un poquito más formal ¿verdad? y sí bueno estamos actualmente estoy desarrollando dos proyectos de investigación bueno son varios pero digamos en resumen uno sobre la infraestructura económico militar del Imperio Mexica que dará paso a un futuro libro y como saben les digo a mis alumnos también a ustedes mi cabeza está mitad Mesoamérica y mitad Mediterráneo Antiguo entonces también estoy desarrollando proyectos sobre los gladiadores en la Hispania Romana y con el interés de buscar si todo va bien anfiteatros en el norte de Hispania pero bueno eso dará para otros futuros trabajos de investigación y bueno pues solo me resta agradecerles por la invitación y también a quienes nos escuchan gracias doctor pues ya está la invitación también por ahí sin duda en redes sociales compartiremos y recordaremos la presentación que habrá del libro y este es el espacio doctor para cuando quiera podemos volver a hablar de alguno de los otros proyectos algún otro libro algún tema en específico sin duda que lo haremos porque yo creo que hay muchos interesados y que les quedó la espinita y pueden ir a conseguir el libro así que gracias por escucharnos hoy recuerden que este es tu programa y estuvimos con el doctor Marco que la verdad nos platicó muchísimo si no vieron todo el programa completo los invitamos a verlo en el Facebook o en el YouTube así que gracias recuerden si tienen alguna duda en el WhatsApp en el 5630 75 15 24 y nos vemos el próximo martes gracias doctor chicas esto fue biblioherds mándanos un WhatsApp al 5630 75 15 24 o en nuestro Facebook arroba biblioherds oficial hasta el próximo martes biblioherds y y y y y